La cocina de la televisión ha evolucionado mucho, desde Elena Santonja hasta Masterchef, que no falte el sentido del humor, furiase flores. ¿Qué plato podíamos preparar que fuera sencillito? Sí, que yo un gaspacho, un gaspacho andaluz. ¿Tú te has comido alguna vez a alguien? Uy, no, pero me lo comería, corazón mío, me lo comería. ¿Y de qué manera? ¿Y se te ha tracontado a alguien alguna vez? Ay, ay, ay. ¿Ustedes qué creen? Bastante, bastante. ¿Con quién haces buenas migas? A ver, ¿con tus colegas cómo te llevas? Ay, yo divinamente con todas, divinamente. Con Rocío Jurado me llevo que quita sentido. Con María Jiménez, con Macié, con Maritrini. Ay, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Y con la pantoja también? Bueno, también. ¿Cuál es la tentación en la que más a gusto has caído? ¿En la que más a gusto he caído yo? Oye, cuando me hicieron el primer hijo. ¿Y tú, en amor, qué? ¿Cocinas a fuego lento o a todo gas? Yo a todo gas. A todo gas. De lento no me gusta nada. ¿Tú comes pescailla cada día o solo los viernes de cuaresma? Ahí, ahí. Mira, yo como pescailla todo el año, para que te entera. Además, es catalán, gitano y con mucha gracia. ¿Te deberías recitar esta receta así, en plan Ana Mañani, en plan dramático? Se bate media libra de manteca, con dos huevos, con dos huevos. Y cuando está bien, bien batida, se le añaden unos clavos de especias molidos. Muy bien, Lola. Muy bien, muy bien, Lola. Molidos. Eh, naciste ese año, en el 88, ¿no habías visto? No, yo no lo había visto. ¿Cómo es? Por favor, está viva cada vez que aparece Lola Flores en la tele. Está viva. Pero porque es moderna. Qué capacidad. Ah, súper moderna, es verdad. Sí. Sí. ¿Cómo es cuando pica a la pan... ¿Te caen bien todas? La pan...